hola amigos como están bienvenidos a lliancho como están estoy diciendo en quechua lliancho ay pey panday hermanito hermanita el día de hoy hemos vamos a preparar un rico cuy al palo hay veces nosotros preparamos aquí en el campo cuando tenemos unos compromisos como cumpleaños algo así y justamente vamos a preparar cuy al palo todo a nuestro estilo miren ve acá tenemos tres cuisitos nosotros ya hemos criado nuestro cuy acá en el campo nosotros hacemos criamos y consumimos lo que es nuestro así que amigos como lo ven una noche le he hecho macerar solamente ajo y comino nada más para que tenga un buen sabor y después lo voy a rellenar con guacatay aquí está guacatay con flores este es más aromatizante qué rico flor no que el color también tiene un fuerte olor guacatay cuando tiene flores y también tengo aquí palo tres palos para poder tostar o para poder hacer dar vueltas en el hornito artesanal que han visto entonces aquí están los cuy no está peladito todo listito maceradito una noche con condimento y para que le dé más sabor guacatay así que amigos vamos a poner guacatay y lo vamos a rellenar y luego pondremos al palo a los cuisitos así que vamos a ver o lo vamos a poner o rellenar al cuy con listo con listo con listo con listo con listo con listo bien amiguitos amiguitas y ya está rellenado nuestro cuy con guacatay y con guacatay una noche maceradito ajito y comino mira ahí está al palo mira aquí está el palo se traspasa solamente al cuycito para poder cocinar ya listo ya está en el palo y el otro ya está en el palo al igual también se le traspasa se le traspasa para que lo ponemos palo para que le pueda dar vueltas en el fuego no para que no puede quemar listo listo y por último tenemos otro cuycito que lo vamos también igualito ya listo ya listo miren así lo hemos traspasado con el palo al cuy aderezado y también con su guacataycito rellenado miren listo para el horno así que amigos vamos a llevarlo al horno y hacer dar vueltas para hacer cocer vamos bien amiguitas amiguitos listo aquí está el horno de cuatro paredes no es justamente horno es una de cuatro paredes en ahí justamente vamos a hacer cuy al palo ya está calentando ya hemos calentado como una hora este es el horno artesanal justamente para hacer cuy al palo vamos a ver Gracias por ver el video.